Hola mis niñas que tal bienvenidas un día más al canal hoy estoy con los favoritos de septiembre y octubre por el que no puede grabar el de septiembre y lo he juntado todo aquí así que también creo que he usado más o menos lo mismo estos dos meses vamos a ello os voy enseñando que de ojos he usado muchísimo este mes la naked heat vale muchísimo pero tela me ha encantado se ha caído polvo traslucido encima y está la paleta que no veas me gusta muchísimo la uso tela y me encanta me encanta porque yo soy de estos tonos ya me encanta le ha usado muchísimo en la feria que en octubre me ha maquillado con ella tela lo que pasa es que me llega la borturrán y también la ha usado mucho pero si no usaba la borturrán usaba esta y ésta la usado también de septiembre una barbaridad las paletas de urban decay a mí me encantan y la cherry será mía seguro segurísimo otra cosa que os quiero enseñar que la verdad es que lo sé digo bueno a lo mejor queda guay y me encanta es el corrector de makeup revolution de concealer incorrect en el tono white y lo uso para hacerme el cut crease me encanta porque es súper fijo queda blanquito potencia la sombra no se mueve y lo aplico bastante fácil porque no es muy espeso así que me gusta mucho para eso lo probé un día y cada vez que me hago un cut crease uso esto me ha gustado bastante y también lo uso para aclarar correctores y cosas de esas pero bueno sobre todo para cut crease un descubrimiento muy 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 bueno un iluminador que le da muchísima caña este mes cada vez que he salido y en la feria lo llevaba todo el santo día porque es que esto es efecto húmedo dorado flipante es el el rodeo drive de ofra es maravilloso de verdad que lo tenía ahí como no lo usado antes es que precioso más bello un camello me encanta a ver hola que tal me flipa lo he usado muchísimo y a mí que me gustan los iluminadores de hola aquí estoy yo pues genial otra cosita que os va a dar mucho coraje porque esto tiene más años conmigo que yo que sé pero es que me da pena gastarlo pero que me encanta este colorete es de catrice es de los define duoblash es el 010 raspberrya screen y tengo que mirar a ver si lo tienen de otro formato o algo porque es un rosa tostadito que me encanta como me queda me encanta encima me costó dos euros de rogaja y fue cuando yo empecé con el canal de youtube o sea creo que tiene cinco o seis años pero no me ha dado alergia ni reacción ni nada pero me encanta precioso y lo estoy usando muchísimo ahora también uso tela pero tela de los super stay estoy usando muchísimo más este que es el rosa el 15 lover es un rosita bastante clarito pero que no me apaga la cara y tal y queda muy chulo y lo he usado telísima mucho 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 súper bonito y me lo habéis visto en vídeos y todo genial y bueno chicas esto ha sido mi favorito espero que os guste el vídeo que le deis de arriba que suscriba al canal si no estáis suscrita ya si tenéis algún favorito de este mes que coincidimos dejármelo abajo si me queréis recomendar algo después que os haya inspirado decir ah pues si te gusta este iluminado te tiene que gustar dejármelo abajo de darme ansia viva y esas cosas y nos vemos el próximo chao